El padre de Mel Brooks murió cuando él tenía dos años, así que recién cuando comenzó la escuela a los seis se enteró de que los demás niños tenían un padre. No todos los comediantes tuvieron esa suerte y debieron hacer humor bajo la autoridad de sus padres vivos. La autoridad del padre, o mejor dicho, destruir o ridiculizar la autoridad del padre, ha sido uno de los grandes motivos de la comedia. Te ves igual. ¿Qué está pasando? ¿Quién es esta supermodelo? Soy Katie. Soy tu hija. ¿Eres mi qué? Ay, Dios mío. Sí, espero que no te moleste que haya venido, pero el banco de esperma dijo que no había problema si te contactaba. Sí, es que no esperaba que fuera tan pronto. Estábamos muy ansiosos por conocerte. ¿De quién hablas? ¡Hola, Peter! Claro que primero tiene que haber un padre, e incluso que haya un padre puede ser un absurdo. ¿Peter, qué es todo esto? Ah, hola, Lois. Ahora vivo aquí arriba. ¿Qué? Así es. Hice un nido con mi ropa interior vieja en el que pondré mis huevos. Y criaré a mi descendencia en esta habitación. Peter, eres un tarado. ¿Ah, en serio? ¿Podría un tarado unir estas poleas a esas poleas? Eso no es nada, Peter. Ah, eso crees. ¡Me morí! ¡Me morí! Como dijo Woody Allen, la comedia es tragedia más tiempo. Así, con el paso de los años, el drama del padre ausente puede convertirse en una parodia. Yo soy tu padre. ¡Eso no es cierto! ¡Es imposible! Y la princesa Leia es tu hermana. Eso no es cierto. No es... no es probable. Y el imperio será controlado por los idlos. ¡Eso es! ¡Meh! Muy absurdo. Cuando yo era niño, construía Citripio. En el caso de los humoristas hijos de padres humoristas, su trabajo es también una resignificación de su herencia. A mí me pasó una vez que le mandé una época de fax. Le mandé una idea a mi viejo. Le dije, mirá lo que se me ocurrió. Se lo mandé por fax y él me devolvió el suyo de 1978, que era el mismo dibujo. En silencio, en parte de eso es en silencio. Juego callado. Habló el fax. Incluso los hijos de padres humoristas deben invertir la burla de la autoridad paterna para ridiculizar al heredero. ¡El clásico mago de todos los tiempos! Todo bien, viejo, pero el tema del reloj, ¿cómo hacemos? Ahí te dejé la plata. Dejate de robarte. ¡Claro! Muchas gracias. Gracias. Esto es Pares de Comedia, un programa hecho con... Humor. Bien. ¿Qué tal, Kiki Petrone? ¿Cómo anda? Bien. Estoy teniendo un déjà vu con el invitado de hoy. No sé qué... ¿Ya vino o qué pasó? No, no. Quédese tranquilo que es parecido. Imagínense que si repiten invitado, ruedan cabellos. Así que, quédese tranquilo que no vino nunca. Lo confunden todo el tiempo con González Suárez, pero no es Gonzalo Suárez. Mete seguido Montevideo, Buenos Aires. Buenos Aires es Montevideo y no es Bukebus. Creció en popularidad con la máscara y no es Jim Carrey. Es uruguayo, se apellida de la Cruz y no juega en River. Le damos la bienvenida a Pares de Comedia, señor Maxi de la Cruz. ¡Vale, Maxi! ¡Claro razón! Gracias. ¿Cómo estás, Maxi? Un placer. Muchas gracias. Bien, muy contento. Gracias. Tenía muchas ganas de estar acá. Por favor, amigo. Nosotros también de recibirte se pospuso varias veces. ¿No fue sencillo? No fue fácil. Pon eso de ir y venir y viajar y el teatro, las giras, las grabaciones. Se complica. Pero tenés un gran productor que me siguió. Y mañana me desperté. Lo tenía al lado de la cama. Le dijo, ¿vas? Vamos. Bueno, vamos. Arrancamos. Bien. Aparte, vos laburás más que el plomero del Titanic. Estás en todos lados. Y sí, estamos acostumbrados a trabajar bastante e ir y venir para todos lados. Bien. Felices. Bien. Siempre es un gusto acá tener colegas uruguayos. Porque hay siempre, sobre todo, porque vamos a hablar de un tema que me interesa, que es la similitud, el parecido Montevideo-Rosario. Pero vamos a hablar de eso más tarde porque sé que también te gusta. Bien. Y es verdad que sos parecido a Gonzalo Suárez. Sí. Son bastante parecidos. Muy parecido a Gonzalo Suárez, del cual soy gran amigo. Tuve la suerte de compartir obras de teatro, como El culo, Chorros. Antes habíamos hecho radio y somos muy parecidos. Ya, cuando nos vemos nosotros ya, cuando vos mirás ahí y decís... El hombre araña. Es el hombre araña, claro. El hombre araña. Es raro. Y me pasó, ha llegado a grados de que Marquesina, Puertas del Teatro, ¿no? Foto de Gonzalo, la mía, la de los otros actores. Y la madre de Gonzalo se sacó una foto conmigo creciendo que era el hijo. Imagínate el grado. No, si te confunde una madre. Una madre diferencia a mellizos, gemelos. Claro. Y no puede diferenciar a Marquesina. Tremendo. Y después, salida del teatro, a mí que me han confundido mucho. Eh, vos sos el de... El del banco. El comercial del banco. Y sí que sí, porque no vas a ponerte a explicar ahí a la gente. Es más fácil, siempre el camino más corto para ahorrar tiempos o todo. Si estás de trámite, si estás apurado. Así que no. Sí, realmente es llamativo. Yo te presenté como Maxi de la Cruz, pero también pude haber dicho, Maximiliano Ricardo Javier Fausto Nicolás Arturo, Refino de la Cruz. Exactamente. De la Cruz Refino. De la Cruz Refino. Producción, que me cambiaron el nombre. Pásale, los perdono porque son muchos nombres. Si no, ruedan cabezas. ¿Sabes qué es así? Es muy estrecha. No, no, tranquilo. Puede pasar. Y no lo he hecho, ¿sabes por qué? Porque es el único que hay. O sea, descabezo la producción y me quedo solo. Acéfalo, acéfalo la producción. Bien, muchos nombres. Seis nombres. Seis nombres, ¿por qué? Seis nombres. No sé, tengo entendido. No sé si se estaban calientes conmigo, se enojaron a mi padre. Sabían que no iban a tener más pibes y me pusieron todos a mí. Todos los nombres que venían. Tenían entendido qué fue. Y aparte, el primero ya es largo, Maximiliano ya es largo. Ricardo, Javier, Fausto, Nicolás, Arturo. De la Cruz, el apellido paterno. Y en Uruguay se usa mucho el apellido materno también. Perfecto, muy bien. Refino y con doble F todavía el Refino. Y hasta que terminé de explicar todo eso, ya se fue el avión. Ya deja pasar inmigraciones. No, no. Yo pregunté, obviamente, cuando tuve conciencia. Le pregunté a mi padre, ¿por qué tantos nombres? Parece que a Maximiliano le gustaba a toda la familia. Y después fuimos Arturo y Nicolás, son mis abuelos paternos. Arturo, Nicolás, materno. Y después amigos. Amigos de mi viejo Ricardo, Javier, Fausto. A Fausto sí los llegué a conocer, a los otros no. Pero, amigo, me gritás Ricardo por la calle y no me voy a dar vuelta. Yo siempre digo, ¿para qué tantos nombres me terminan diciendo Maxi? Maxi. Un nombre cortito. Y lo usás, porque en el documento, tengo entendido, la investigación es profunda. No, no, acá saben de documentos. En el documento uruguayo pusiste dos nombres. ¿Cuáles elegiste? ¿Cuáles elegiste? No, no elegís, es el orden, porque en la partida de nacimiento están todos los nombres. Sí. Entonces, cuando sacás el documento en Uruguay, te ponés Maximiliano Ricardo, es el primero y segundo nombre. Ah, ok. Y nada más, de la cruz, refino. Pero con documento argentino, yo tengo documento argentino. Sí. Y acá está Maximiliano Ricardo Javier Fau. Y hasta ahí fue. ¿Fau? No llegó más. Fau. Roja, para amarilla. Fau, Fau. Es un uruguayo, Fau. Es un fau. Fau. Hablo en uruguayo, sabés que sea Fau. Es pegador. Es la charrúa. Hay que pelear el bar. Ah, o sea que acá se extendieron un poquito más en la Argentina. Sí, sí. ¿Y por qué tenés doble ciudadanía, doble documento? Explícanos, tenés doble ciudadanía. Bueno, qué negociador. Cuando vengo para acá, vengo con bigotes habitualmente. Porque mi papá es argentino. Claro, el querido Cacho de la Cruz. Cacho de la Cruz es argentino. Y bueno, cuando empecé a venir para acá y a trabajar, también quise como tener los documentos para tener, ser legal, digamos, estar legalizado, digamos, y tener algo. No ser un, claro. Tengo ciudadanía. Soy ciudadano por opción. Bien. Ahí está. Gracias. Pero no renunciaste a la uruguaya. ¿Tenés doble? No, no. ¿Cómo voy a decir? No, loco. El querido Cacho de la Cruz. Yo lo veía a tu viejo. Yo era, bueno, vos sos un poco más chico que yo, pero acá era un personaje conocido. Yo recuerdo un mago que hacía tu viejo. ¿Cómo le hacía yo acá? El chan, chan, chan. Y él hace unos trucos muy sencillos, así, de grave. Ahora hay que decir, porque era un mago. Y él se musicalizaba. Y ahí me daba mucha gracia el recurso. Muy gracioso. Es algo que se, bueno, acá lo recuerda mucho por eso. Operación Jaja era eso. Era una Operación Jaja y el recurso era un mago que él lo había visto, le había aparecido en un show que había hecho él, viste, en la época del varieté, del número en vivo, en los teatros, en los cines. Y había, creo que había un mago que le había fallado la música, entonces él agarró eso y hacía cámara como que decía, pedía música y no le podía dar música y empezaba. Y los trucos eran. Sencillos. Hacía tan, 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 tan. Y se musicalizaba. Nada más, y se musicalizaba el mismo. Sí, me acuerdo, me acuerdo, yo me acuerdo, yo sé que era chico y me... Muy, sí. Bueno, y de ahí se va a laburar Uruguay. Ahí ya estaba, no, no, él fue muy joven en Uruguay. Ah, ok, ya estaba ya. Se fue isolado. Error, acá, error de producción, por favor. Otra vez, ¿no? Es que ruiden cabezas de nuevo. O sea, cuando estaba haciendo eso, ya residía en Uruguay. Sí, él se fue, él se fue, el viejo tiene 86 pirulos, del 37, y acá hizo la colimba, acá, todo, y a los 20 años se fue para Uruguay. Se fue, ¿sabes con qué? Un día tendrías que invitarlo al programa. Sí, sí. Si viene acá, no para de hablar porque tiene muchas ganas. Pero se fue con Edmundo Rivero a hacer gira, digamos, a Uruguay. Él hacía la parte humorística, digamos, y después se iban a tocar. Y ayer se agarró una inundación muy grande con Uruguay en el 60 y pico, y ahí se quedó. No se pudo ir más, el 59, el 60, se quedó, se fue quedando, se fue quedando, y ahí se fue quedando. Bueno, y tu viejo junto a Alejandro Trota fueron como pioneros de la tele uruguaya, ¿no? Sí, ya Trota, acá en Argentina, él estaba ya haciendo televisión, y bueno, se dio la posibilidad de que empezaba la televisión también allá en Uruguay, que empezó más tarde acá, y ahí fue cuando coinciden, y fue una dupla, Cacho y Trota, fue una dupla en Uruguay muy fuerte, donde hicieron de todo, siempre con la comedia, ¿no? Pero desde guionar, Trota guionaba muy bien, papá también, y desde hacer muchos personajes, programas de televisión en vivo, de entretenimiento también, fue como un ícono, quedaron ahí marcadas una dupla tremenda. Y su hijo, Otto Trota, que fue guionista mío y un amigo, también muy amigo tuyo, es como una especie de familiar para vos que se han creado. Sí, me vio nacer a mí, y después la vida nos siguió juntando, y la profesión también, porque también escribe conmigo también a veces, me ayuda, hemos hecho espectáculos, hemos hecho televisión juntos. O sea que te criaste, te moviste mucho de chico dentro de un set. Yo nací en la televisión, en serio, nací, nunca hice otra cosa que no sea así espectáculo. Yo me sentaba en las cámaras viéndolo a Cacho y a Trota, haciendo programas de televisión de sketch, ¿no? Y las cámaras de antes que tenían unos trípodes grandotes, una base grande. Yo me sentaba en el trípode así y miraba cuando grababa, y cuando cambiaban de set y levantaba las piernitas, y el cámara me iba moviendo y me iba llevando, y ahí iba viendo yo. Sí, nací ahí, me crié viendo eso, me crié viéndolo a papá, a él y a otros comediantes más, ¿no? Y tu mamá, porque también acá lo que hemos investigado, Cacho Bochinche era... Cacho Bochinche era un programa para niños de Uruguay, y también muy... como si fuese Balá, pero allá de Uruguay, que fue muy fuerte también, un éxito tremendo. Y mi vieja trabajaba ahí también. ¿Es payasa? Payasa. ¿Clown? No, no, clown no, payasa. El clown era payasa. Era la época esa de que... ¿Uruguaya tu mamá? Uruguaya, sí, sí. Por eso tenés la obra de ciudadanía, porque te corresponde. Depende de vía paterna o materna. ¿Mucho gusto, poca cosa? Sí, mucho gusto y poca cosa era el dúo de payasas, tremendo nombre, ¿no? Hermoso. Hermoso nombre. Mucho gusto y poca cosa. Un dúo de payasas que hasta el día de hoy la gente lo recuerda, una generación, de que ha venido al cumpleaños de mi hijo. Yo, oh, viniste a mi cumpleaños cuando yo era chico, era muy fuerte. ¿Y se competía en tu casa por ver quién era más gracioso entre los de tus dos viejos que se dedicaban a un humor? No, no, no. Nunca tuve... Ni siquiera después cuando empecé a entrar en el ambiente, tampoco una competencia, viste que está siempre la pregunta... No, pero entre ellos, digo, entre tus viejos. No, no, no. ¿Era una familia seria o era una familia con mucho humor? No, muy divertida. Muy divertida. Pero súper divertida. Hasta el día de hoy nos divertimos mucho. Ajá. Mucho. El humor es parte del asunto. Sí, mi viejo todo el tiempo, y mi vieja también, tiene ese humor muy... Son muy críticos también a la hora de cuando nos charlamos a hablar de lo uno está haciendo, pero siempre hay una palabra y algo gracioso. Papá también, muy gracioso. Bien, ya lo vamos a traer. Producción. Sí. Ahí está. Si tenemos al hijo, nos pasa el teléfono, estamos a un paso, o sea, no me la compliquen. Si la dormimos, la dormimos nosotros. Si la dormimos, si la chocamos, chocamos la calesita nosotros, por favor. Y en esos inicios, y en esto que contabas de tu niñez, a los 14 ya hiciste un programa, el de las Tortugas Ninjas. Exactamente. El club de las Tortugas Ninjas. Cuando acá lo hacía Altavista, el hijo de... ¿La verdad es lo que lo hacía el hijo de Minguito? A ese mismo momento yo lo hacía en Uruguay, que en sí era el furor de las Tortugas Ninjas, la verdad que explotó la primera que aparecieron las Tortugas, fue una locura, eran dibujitos animados nada más. Pero ¿qué pasaba? En un momento se encontraron de que había mucho merchandising para vender, para vender, viste que había el reloj, el pijama, había hasta ñoqui, había hasta Tortugas Ninjas. Había todo, posta, vendimos, yo vendí todo. Entonces dijeron, che, tenemos que comercializar esto, pero si pasamos solo de los dibujos no se puede vender. Y papá, que un poco como de venta también entiende bastante, dijo, hagamos un programa y ahí vamos a meter el PNT, hacemos sorteos, todo, y ahí me metí yo. Y ahí empezamos a hacer las Tortugas Ninjas, que fue mi primera experiencia. Y tenías un preferido, porque a mí yo siempre me identifiqué con Donatello. De hecho yo tenía una campera verde, que era parecida, parecía una especie de caparazón, y quien es hoy mi esposa me decía que yo era Donatello en aquel momento. Es una intimidad que no se sigue. Donatello Rubio. No sé si suma, pero me pareció que daba. ¿Tenías un preferido? No, no, no. No, no, que no me gustaba mezclar. Splinter estaba también, la rata, ¿te acuerdas? Claro, el capo. Destructor, mucha pizza. Destructor, que era el Rafael. Yo me había gustado Donatello, del palo. Ah, pensé que te identificás con la rata, porque yo como... Eso cuando salgo. Y tus primeros trabajos en Argentina te los dio DC. Y no hablamos de DC, la marca de ropas para skaters, sino de Emilio DC. Sí, señor. ¿Cómo fue eso? ¿Qué te acordás? Fue, papá estaba grabando acá también un programa que era petardos. Después rompeportones y hicieron petardos. Ajá. Y me acuerdo que yo vine y estaba Emilio. De ahí venía ya triangulito, o sea, yo venía con bengala loca, seis tiros, tres tiros. Ya venía después. No, no, no. Se troncó ahí, se tronchó ahí. Ahí quedó. Era para hacer una gran saga. Era para hacer una saga, claro. Aficiado por... Chasquibum, termina con Chasquibum, para niños. Era buena, cómo no la vieron. Cómo no la vieron. Qué locos. Cómo no la vieron. Y me acuerdo que vino y estaba, en el programa estaba Emilio, estaba Miguel Elceli y papá. Y yo vine a verlo con una grabación, Canal 9. Vine a ver una grabación y estaba en el medio y Emilio a su vez estaba haciendo en América, como director, un programa con Zapag, el gran Mario Zapag. Que hacía un programa que llamaba Imitaciones Peligrosas. Yo escribí ahí. ¿En serio? Yo escribí en Imitaciones Peligrosas. ¿En serio? Bueno. ¿Te llevo ahí? Ahí fui. Pero estábamos en la reunión y uno de los actores se bajó, se había ido o algo. No estaba conforme con los guiones, me parece. Sí, puede ser. Pueden ir. Un fracaso más de dos tantos. No, no, no sé por qué. Y me dijo, che, ¿te animás vos? Sí, que yo voy. Y ahí fui. Y ahí vení y grababa. Fue la primera experiencia que estuvo buenísima. Mirá. Y Emilio era muy amigo de papá, muy amigo. Yo tengo recuerdos de ser chico, chico de 7, 8 años, y Emilio que iba para Uruguay o a trabajar o a visitar. Iba a tu casa. Iba a casa, pero me acuerdo de que me iban a buscar a la escuela y salía antes, porque tenía esa cosa, no sé por qué. Y salía antes, entonces tenía como esa cosa de, qué bueno, la emoción de que venía Emilio ahí a buscarnos. Divertido, Emilio, ¿no? Sí, un humor ácido, pero un tipo muy bueno y con tremenda experiencia también, ¿no? Sí, sí. Crack. Y a mí me gustaba también, cuando actuaba, digamos, hacía roles más dramáticos. Es que era un gran actor, era un actor de conservatorio, pero bueno, la pegó, pero hacía drama también muy bueno. Sí, sí, me gustaba verlo. Sí. Y acá dice también en la investigación que me acerca que... No, te digo que es una cosa de locos. No, no, acá, detalles, minúsculas, algunas imprecisiones, algunos errores, pero surfer, ¿te gusta hacer? Sí, me gusta el surfer. Pero dijiste, es muy difícil hacerlo en Uruguay porque no hay olas, tenés que buscarlas, conseguir informantes. Claro, sí, pero es verdad, mirá que hay todo un circuito de surfing así, hay un circuito de mensajes y de amigos que te dicen, che, ¿cómo está hoy? Bueno, está bien, vení por acá, pero no había nada. Hay dealers de olas. Sí, sí, hay un tráfico de información. Claro. Es como la, viste, la neta de abajo, ¿cómo se llama? La subnet esa que hay, lo mismo, pero de... La dip, eso, la dip. Y te pasan datos. Y yo, al principio, incrédulo, de no saber cómo era la movida, a veces levantabas una foto, acá estoy, en tal lado, y te mandaban, no mandes, no digas dónde estamos. Se llena. Claro, pero bueno, yo quiero compartir. Claro, son olas, muchachos, tampoco es un asado. Se sufre igual, se sufre porque hay pocas olas, no es que hay siempre. Y haces muchos eventos. Hago muchos eventos. ¿Has hecho muchos eventos? Sí, sí, hago. Acá somos, acá hay varios que somos especialistas. Sí, sí, eventeros. Todos, todos. Eventeros, viejos eventeros. ¿Has hecho? Sí, sí, hago hasta el día de hoy, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta también, porque es algo que te hay, que te fogea mucho, viste. Sí, y probabas material ahí, te probabas tus chistes, rutinas nuevas. Sí, pero muchas veces de esos eventos, de ahí, de la improvisación, de lo que pasaba, surgía el material. Mejorabas, mejorabas, ¿no? Sí, como estás más distendido, estás más suelto, como que no sentís tanta presión de una obra que te van a ver o de una función, entonces como que vas más suelto. Pero me gusta, me gusta el evento, me gusta el bar de comedia, viste, de chiquito, así, el estándar para ser ahí, de cerca, tomando algo, eso me gusta también. Y cuando se te ocurre un chiste que te gusta, esto se lo he preguntado a varios cuando vienen acá porque nunca lo pude resolver, cuando estás improvisando o estás haciendo una rutina que más o menos estás formateando y va creciendo y van surgiendo cosas, se te ocurre un chiste que está bueno, pero no lo podés, pará y decir, esperen chicos, esperen que voy a anotar este chiste. Ah, no, claro. Si no te grabás todos tus shows, se pierde, se te va, viste, que después no podés recuperar. Y no te da bronca, si no ves, ir, alejarse así al chiste, voy a decir, adiós. Era bueno, yo lo tenía. Era bueno, yo lo quería. Sí, sí, me pasa. Me cuesta mucho a mí escribir también, como que lo retengo bastante, lo retengo. ¿Tenés memoria? Me cuesta escribir. Lo que sí me pasa, que creo que a muchos de los que hagan monólogos o solo, es que si hacés en una función, el estreno es el estreno literal de todo, o sea, porque no hay una pasada, como en el teatro, hay una pasada con compañeros, va más o menos, cuando estás solo, es el estreno, estreno, esto le decimos a la gente, yo le digo, voy a hacer el estreno, pero yo no sé si, supuestamente se van a reír con este chiste o algo, si probaste alguna cosa en algún lugar chico, y ahí te mandás de una, y ahí vas acomodando, después te va acomodando. Uno intuye igual, ¿no? Cuando escribe, ya con el oficio. Ya vas viendo. Si estás muy joven, ya tenés tus... Sí, pero la gente también te va guiando, me parece, ¿no? Como lo ha quedado guiando y te vas acomodando. Porque a veces también uno pifio, ¿viste? Le tiene feo un chiste cuando lo probás, no pasa nada, y otro que está escrito para rellenar, explota, un aplauso y bueno, no entiendo nada. Y sigue creciendo, de alguna manera crece, ¿esto terminó siendo esta locura? Se desarrolla, ¿no? Qué lindo. Una sección que nos gusta mucho acá se llama Data Random. Información aparentemente arbitraria, pero que nos va a llevar a lugares, seguramente divertidos. Abreu te regaló una camiseta. Esto como título es muy lindo, pero el tema es que Abreu jugó en 32 clubes. Es verdad. Tienes más transferencias Abreu que un remis del Conurbano. ¿Qué camiseta te regaló Abreu? Esa es la pregunta. Pará, no me regaló ni de Nacional, ni de Rosario, ni de San Lorenzo tampoco. Me regaló una de, no me acuerdo ni el nombre del cuadro, creo que él estaba jugando en Salvador, me parece. En Salvador, una cosa que lo encontramos de... No tenemos mucha información aquí. ¿Eh? Ahora lo van a googlear. Fíjate, a ver, la tengo en la camiseta. ¿Qué color es? Por lo menos. No, no sé, son esos colores, es todo, no es un color. Hay equipos que tienen muchas marcas, cuesta ver la camiseta porque tiene más publicidades que un auto de TC2000, ¿viste? Sí, pero es así. No sabes si es la alternativa con la original juntas en el momento. Pero es verdad, el loco jugó muchos cuadros. El loco. Y hasta hoy, se retiró hace poco, ¿eh? Y tiene 45, 46. Sí, sí, cuando se retiró yo leí un posteo en redes que en algún punto me entristació porque decían que al retirarse a Abreu se retiraba el último jugador que compartió un campo de juego o, digamos, tiempo como jugador profesional con Maradona. Ah, mirá. Cuando se retiró él, se retiró el último jugador que tuvo ese contacto, ¿no? Qué loco. Santa Tecla. No sé el nombre, pues. ¿Santa Tecla? Santa Tecla. Santa Tecla. ¿Cómo en este de todos colores raros la camiseta? Sí, verde. Verde, amarilla también tiene. Santa Tecla. Santa Tecla. ¿El Santa Tecla de dónde? De El Salvador. Gran equipo por todos conocidos que hemos visto, por supuesto. Pero el loco también fue, en el último tiempo, creo que ha sido uno de los pocos jugadores que jugaba y era director técnico también. Mirá. ¿Sabías? ¿Sabés que Eber hizo lo mismo? Eber fue jugador y técnico y no se puso como un jugador. Siendo técnico no quiso prohibir que a él. ¡Eso es bueno! Lo superó a Abreu. Porque Abreu, me imagino que Abreu se ponía. Claro. Se ponía, faltando 15, porque no se ponía, pero Eber no. Eber tuvo más código y no se vio bien. Dijo, no, no estás, todavía no estás. No estás. Y se sacó a sí mismo. Llegó para mi equipo. Es jodido, ¿eh? Qué lindo. Es jodido. En El Salvador actuaste un día antes de un terremoto. Sí, también. Bueno, ahí cuando lo conocí más loco. Sí. ¿Jodido el terremoto Bravo? Sí. Y no sé, los tipos de ahí te decían, estaba acostumbrado. Sí. Pero yo decía, vámonos, ya de acá. Por favor. No, no quiero acostumbrarme. No se te agarra en el medio y decís, qué buen chiste. Es tan bueno el chiste. No, no. Zafamos justito. Nos fuimos. No creo que nos fuimos. Y el otro día creo que fue el día. Claro, un día antes había sacado hoy. Tremendo. Bueno, seguimos con la data random. Sos muy bueno haciendo fonomímica, lip sync. O sea, querés que dame una prueba porque esto para la gente. ¿Qué necesitas? ¿Cómo hacemos? ¿Querés hablar vos y yo...? Sí, yo hablo y vos me invitás. Dale. Bien, estamos haciendo pares de comedia y en breve nos acercaremos al público uruguayo. Espérenos. ¿Qué? ¿Qué se escucha? El final la tuviste que... No, pero... El final no sabía cómo me ibas a rematar. Ya volvemos. Pensé que venía algo de eso. Lo tuviste que dibujar ahí. Ah, pero es un timing ahí. No, no hay que tener timing. Bueno, eso se lo heredé, digamos, se lo heredé a mi viejo también. A tu viejo. Sí. Así de esas cosas. Que él, el gran Barbieri, el papá de Carmen... Con Don Pelele. Con Don Pelele. Don Pelele y Barbieri. Barbieri. ¿Cómo es? Alfredo. No. Alfredo, Alfredo. Alfredo. ¿Quedaste? Perdónalo. Está bien. Alfredo, Alfredo Barbieri. Lo veí, papá, también lo tenía como referente ahí, y yo me acuerdo de verlo a mi viejo hacer eso, yo decía, yo quiero hacer eso. Y bueno, me di gusto. Mirá. Con su ok, ¿no? Le pedí permiso. Me dijo, sí. Sí, sí. Fueron ante escribano público y se me di. Más o menos. Todo suyo. Bien. En el colegio hacías la del chavo, que quedabas hablando, tirando alguna frase desafortunada cuando todos se callaban la boca. Sí, sí. Viste que le pasa el... Lo que somos medio jetones nos pasa. Sí, claro. Siempre hablaba y terminaba y era quien tiraba las frases, que todos se reían también porque era algo divertido. Pero inoportuna. Mi cabeza no era tan normal como la de los demás, porque ya, yo iba en el estudio, los otros chicos se iban a terminar de la escuela y se iban a la casa de los amigos, yo me iba para el canal. Claro, entonces tenía otros códigos, toda gente grande, estaba jugando, escribí los guiones. A máquina, que se escribía a máquina. Claro, la Olivetti trabajaba. Seguro. Toda la full. Mirá. Qué lindo. Claro, bien. Bueno, todas y frases. Tomando wiki. ¿Qué hacés? Profe, todo bien. Dijiste la tarea. La tarea. En medio de chocolate, ya estabas... Ya estabas con... Chocolate on the rocks. Modo Basile. Claro. Más nervioso cuando me... Dijiste un día que te notaste, más nervioso cuando te tocaba hacer reír que cuando tenías que hacer drama. Sí. ¿Vos sabés que me pasó? ¿Te ponía más? Sí. No he hecho mucho drama, pero en teatro casi nada, una o dos veces. Y la vez que hice, sentí como que el drama... Al no tener que... La exigencia de la gente riéndote, que es la respuesta nuestra al chiste. Sí. En el drama un silencio ya garpa. Claro. Porque esa incomodidad, no sabés, una escena, yo decía, una escena media fuerte que era como que estaba contra una pared, temblando, medio desnudo, torturando, como que me estaban torturando. Y ya se prendía la luz y la gente hacía, viste, era como, ya era fuerte. Entonces, como que sentí como que haciendo reír, tenés una presión más grande de que hay que hacer reír. Tienes que reír, tienes que reír. Es el tester es ahí. Claro. Es como que el humorista plebiscita su tarea cada 30 segundos. Totalmente. Si no hay risa, no hay respuesta, se complica. O sea, el drama también, obviamente, tiene sus cosas, obviamente, ¿no? Sí, sí. Pero uno no sabe cuánto se está emocionando en que está al lado. A lo mejor se durmió y... Puedes ir, no, le está pegando por dentro. No, está. Acá se emocionó mucho. Sí, sí, pero lo sentí, eso lo sentí en un camarín antes de empezar, viste. Pero naturalmente ya estabas siempre inclinado hacia la comedia. Sí, no, yo siempre, siempre la comedia es lo que más me identifica y la gente me conoce por ahí, me gusta mucho. Es lindo hacer reír, me encanta hacer reír. Aparece el negocio familiar, ya venías como... Y aparte ya vengo... Es como venís con un inmobiliario, son abogados, tienen una panadería, heredás un poco de una franquicia, exacto. Esto es un tema que me interesa, Rosario tiene mucho de Montevideo. Yo lo sostengo esto, con Pichu lo hablamos, con el gran Pichu estraneo, lo hablamos, Pichu estronco, estronca, como dice que le dicen a veces cuando lee mal su apellido. Y hay una similitud, hay una conexión Rosario-Montevideo, el tamaño, la calidez por ahí de la gente. Sí, mismo la población, la forma como está la ciudad también presentada, hasta la gente también creo que tenemos mucho en común. Toda la parte de la Rambla que le dimos nosotros también. Y he ido muchas veces a Rosario a hacer teatro y me encanta. Me parece... Bueno, he conseguido cuando estaba el Loco jugando en Rosario Central, por ejemplo. Ahí... ¿Y tenías relación con el Loco? ¿Lo veías así? Sí, sí. ¿Lo viste en distintos clubes? Y lo vi ahí... No en todos, claro, porque si hubieras tenido carrera prácticamente, yo seguí sabreo. No vivía, claro, no vivía el tipo. Sí, sí, soy amigo del... y soy hincha nacional también, y él es un referente nacional. Pero ahí en Rosario, me acuerdo que él estaba y me fuimos, me fui al entrenamiento, me regaló la camiseta. Bien. Un crack. O sea que también tenés esa camiseta. Esa la tengo también, sí. Bien. Sí, la tengo, sí, me da bien. Otra frase acá de nuestro invitado, ya pasamos por la data random, nos metemos en frases. Otros se toman un Uber, yo me tomo un barco, porque estás todo el tiempo... Y es como medio así, sí. A mí ya de tanto viajar y si bien la base está acá, la mayoría del tiempo, pero voy, vengo... Yo el otro día terminé de grabar en Montevideo y miré y dije, ¿tengo media hora? O sea, el barco, che, me voy. ¿A dónde vas? Me voy, me voy, me voy a Buenos Aires. Ah, y ahí nomás, sin pasajes, sin nada. Te vas y te subís. No, me voy y lo compro ahí, sí, sí. Y te venís. Más o menos lo tengo como ya... ¿Tenés acciones ya en la empresa? Porque no... Un motorcito, por lo menos un motorcito de esos del grande. Sí. Ese es un... Un ancla, que tiene algo. Sí, porque no es todo canje de la vida. No, 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 y no es barato. No sale canje de la vida. Una dárcena. Hay una dárcena. Sí, sí, olvidate. Con tu nombre, una dárcena, con tu nombre, claro. Olvidaste. Hace que hicieron poner el nombre de la dárcena, pero eran tantos nombres que salía... Era muy nervioso. Era muy nervioso. A los barcos, viste que los barcos tienen nombres también. Iba a ser re largo. Creo que hacía una movida acá, una compulsa para que... No, sí, sí, viajado. Y algo interesante para hablar en este programa que aborda justamente la comedia es, no está bien condenar el humor de los 80 con los códigos de hoy, decís. No, parece que no, es como raro, es como lo más fácil de sentarte a mirar y a criticar y a matar el humor de antes, del cual nos reíamos y la pasábamos bien y la disfrutábamos y para los que hacemos comedia, muchos fueron y son referentes, ¿no? Y era otra cosa, era otro momento. Está bueno ayornarse, adaptarse y ahora uno que sigue haciendo comedia, adaptarse a eso me parece perfecto. Pero no, no, no está bueno señalar, ya está, ya está hecho, ya está. A juzgarlo, claro. Sí. Es decir, adaptar el humor como se ha adaptado al periodismo, a la publicidad. Exacto, sí, a la publicidad también. Mucho. Porque aparte nos reí, la pasábamos bien, nos gustaba, era como algo, y no solo, viste, Benny Hill también, te hablas Benny Hill. Claro, Benny Hill. Benny Hill hoy en día, no, 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 no está bien, pero en su momento era uno genio. Sí, sí. Sí, una parte más sexista por ahí de Benny Hill, pero tenerte una parte con el lenguaje, chistes visuales, de juegos de palabras. De edición también. Sobre todo de romper mucho lo del lenguaje audiovisual, que a mí me encantaba y que bueno, era muy inglés, viste, pero también tenía su, acá se lo vendía más picaresco, viste, con muchas chicas. Exactamente, sí. Pero era acá, me parece, no sé, era cómo se lo comunicaba. Lo tenía también, pero también mostraba, claro, mostraba a las chicas, jugaba con eso. Siempre hacía la trasnoche, lo ponía muy tarde, muy a la noche. Pero era un, estaba buenísimo, a mí me divertía mucho, hasta el día de hoy me divierte mucho. Sí, sí. Bueno, ¿cómo sigue todo esto, señor locutor? Sí, es como una breve pausa, pero mientras podés aprovechar para ir a YouTube, suscribirte al canal de Luis Rubio TV, así figura, para luego ver este programa y otros episodios y compartirlos si querés con tus compañeros de clase de surf, ¿por qué no? Breve pausa y volvemos con más pares de comedia. Cazadores de hola. Y hay hola. Y cuando vine, estaba en el avión y saco una foto en la puerta del aeropuerto acá de San Juan y subo esa foto a las redes y pongo, mis bisabuelos vinieron en un barco acá, escapando de la guerra, del sufrimiento, toda su familia quedó ahí atrás y hoy yo me tengo que despegar de mi familia, porque hay una guerra, un holocausto simbólico en Argentina, donde te obligan a irte por la inseguridad, la inflación, el hambre, me tengo que ir de acá. Y lo publiqué. Abajo subo un video. Hola San Juan. Y la foto llegando a San Juan. Cuando subí el hola San Juan, puse un emoticón de un avión y un emoticón de una bandera de Etiopía. Alguna gente lo entendió, otra gente no. Uno fue y puso, ah, este gordo seguro lo mantiene el papá. A la mitad de los chistes cagos son sobre él, así que el parque sigue él. Un portal fue y puso, ¿comediante porteño? Ya, ya arrancó mal, ¿no? Pará, pará, eh. Son dos insultos al mismo tiempo. Comediante porteño discriminador. Llegó a San Juan y puso una bandera comparándolo con un país africano. Y hay una realidad, y es que si vos creés que es discriminador comparar a San Juan con de Etiopía, estás discriminando vos, porque le estás dando una connotación negativa a la comparación. Y sabes que es lo peor, que me fijé, y la inflación de Etiopía es mucho más baja que la de Argentina. Me están cancelando allá en este momento. Hay dos africanos cenando, viendo el celular. ¿Eh, bundabunga? ¿Qué pasa, toco toco? Parece que el argentino comparó un porteño de mierda. Ah, está bien, los porteños. Un porteño de mierda nos comparó con San Juan. ¿Qué? Seguro este gordo lo mantiene el papá. Muchas gracias, muchas gracias. Segundo bloque, amigos, aquí en Pares de Comedia. Y seguimos con Maxi de la Cruz. Hiciste un programa, fuiste conductor de La Máscara. Sí, señor. En Uruguay. La Máscara en Uruguay. Hasta el día de hoy está saliendo todavía. ¿Quién es La Máscara? ¿Quién es La Máscara? Que no es lo mismo que ¿Quién es La Máscara? Que es un programa que se canceló hace un tiempo. Que eran trasnoche, después de Benigilio. Sí, sí, sí. A la madrugada. Bien. Bien, y entonces vamos a ver si esto te agudizó un poquito la vista. A ver si... Te vamos a mostrar algunos personajes, a ver si encontrás el actor que está debajo. Ah, pa. Vos sos un tipo que se ha criado en los medios. Esto es una papa para vos. ¿Sabés qué? Es un juego de niños. Mirá, por ejemplo. Minguito, altavista. Juan Carlos, perfecto. Juan Carlos, altavista, Minguito. Otro, fácil. Este es muy fácil. Bueno. Uy, lo tengo este. Producción. Si no sabés esto, no... A ver, el siguiente. Luisito. Sí. Antonio, la salla. Perfecto. Tengo que decirle el nombre del actor, ¿no? Sí, exacto. ¿Me entendí? Campi. Bien. ¿Y cómo se llama? No. ¿Y el actor cómo se llama? Campi. Ese es el apodo. Ah. Campilongo es el de la presidencia. Sí, Martín. Martín. Pero cuando lo hagamos con vos, quedé tranquilo que voy a pedir los siete nombres que tenemos. Para ser injusto, entonces. Porque voy a decir, Maxi. Maxi no. Maxi esta. Maximiliano, no. Maximiliano, Víctor, Arturo, Triqui, Triqui, Ricardo, hasta el final. Y la doble F de la... Todo. De refino. Todo, todo. Bien. ¿Y quién más? Martín, Martín. Claro, está bien. ¿Y quién tenemos? Bueno. Ah, ¿y acá? No, oiga. Oiga. El bar. Pedí el bar. El oso Arturo. ¿Quién estaba debajo del oso Arturo? Porque vos venías tirando, venías chapeándola. Venías, hey, yo hice la máscara, te la dibujo. Venías surfeando. Sí, sí, venía bien, pero no, no. El amigo se llama Javier Adarves. Javier Adarves. Y hipster. Y no te tomas bien. Así te lo haces el premio. Así te lo haces el premio. Te pichurió el premio. Bien, bien. Muy conocido entre el staff de los tinerianos. Porque el flaco era... ¿Sabés lo que es estar ahí adentro? Esa cosa como espuma. ¿Sabés cómo salías? No es fácil. No, y aparte tenía... Se movía, ¿te acordás que lo cascaban? Sí, cobraba, claro. Sí, cobraba, porque cobraba. Aparte estábamos medio reducidos en movimientos. Decí que te acolchaba un poco, pero bueno, le mandamos un saludo entonces a quien le dio vida a los Arturo. Bien, dijiste también, soy un futbolista frustrado. Sí. La carrera del actor tiene mucho paralelismo con la del futbolista. Sí, le encuentro siempre. Hay una cosa. Capaz que porque soy demasiado futbolero y me... La edad no, nosotros podemos chorar un poco más tiempo. No, por suerte. La del futbolista es más corta. Por suerte. Y uno se imagina así, a priori, que por ejemplo, ganar un Oscar es la Copa del Mundo, el Conex es el Balón de Oro, el Martín Fierro es una Superliga. Pero te vamos a hacer otras analogías a ver cómo la vivís. La estrella de mar, ¿es el torneo de verano? Sí, señor. ¿Sí? Está muy bien. ¿A vos te gusta la temporada? Porque aparte metés surf. Me encanta, Marta de Plata, me encanta. Me encanta y... Bueno, este año fuimos con los 31 Escalones. Sí. Y estuvimos nominados, mejor comedia, mejor actor. Facundo, yo gané mejor actor, ¿cómo se dice? Secundario, ¿es? Sí, de reparto. De reparto. Ahí, me encanta. Y uruguayo, reparto, y uruguayo es de repartir. Repartir vos, por todo. Torneo de verano. O sea que entonces la estrella de mar es un torneo de verano. Bien. Sí. Luis Ventura, ese chiquitapia, podemos decir que... Ojo, ¿eh? Ojo al comentario. Ojo a la devolución. No, no está mal, ¿eh? No está mal, sí. Puede ser. Sí. Bien, puede ser. El peinado, aparte, anda por ahí. El peinado está ahí, ¿viste? El fútbolero también. La gente del fútbol. Un saco siempre tiene. Saco. Bien, puede ser. Perfecto. Luis Ventura. Tiene roce, ¿no? Natalia Abreglo es Fede Valverde, que te rinde en todos lados, ¿viste? Que está en todas partes, lo ves siempre. Sí, estilizado. Sí, sí, sí. Fino también, un buen pie. Delicado, sí. Oreiro es... Va bien ese, va muy bien. Perfecto. Seguimos. Ricardo Daniel es Messi, puede ser. Sí, total. Bien. Totalmente. Y son medio amigos, ¿viste? Que a veces se cruzan. Sí, se encuentran en España de casualidad. ¿Viste que hay una anécdota de la línica? Sí, sí, que lo levantan la caminata. Sí, lo levantan la caminata. Caminando y pasa... ¡Venganlo! ¡Venganlo! ¡Te cebo! Nunca nos pasó eso. No, no, no nos pasó. Nunca. Bueno, Abreg no te llevó nunca. No, no, es que en El Salvador me tomó un taxi en El Salvador solo. Te largó en taxi, te largó en Uber. Bien. Will Smith es Paolo Montero, por lo que te casca. Por lo rústico. Porque si algo sale mal, te surte, te sirve. Sí, Paolo, dámelo siempre. Jugó en Central, dirigió Central, perdón. Dirigió en el Central. Y San Lorenzo también. Claro. Dirigió San Lorenzo. Sí, Paolo. Sí, lo de Paolo aparte viene de familia, porque el papá de Paolo también era. Imagínate, Paolo, salió, el papá le decía, sos flojito vos, imagínate. Está pasteurizado, Paolo. Hay una anécdota muy buena de un libro del papá de Paolo que dice que en un partido, no me acuerdo qué, por selección, había un lateral que lo volvía loco, viste, uno que subía siempre y lo volvía loco al papá de Paolo. Se llamaba el, ¿cómo se llamaba? Bueno. Montero. Montero. Sí. Sí. Y dice que en una que no mandó mal, lo levantó, lo mató, viste, lo mató y quedó tirado y cuando lo fue a levantar, le dijo, por acá no pasé más porque por acá es Vietnam. Por acá es Vietnam, le dijo. Se lo dijo a Paolo, se lo mandó bien bien. No, olvidate, no pasó mal, no jugó mal, muchachos. No jugó mal, claro. Y el chengue, que era su asistente, el chengue, enorme y bravo. Grandote, no, no te la regalo. Andá a encarar al chengue para, bien, también jugador. Jugador, jugador, sí, grandote. Lo tuvo en su cuerpo técnico al chengue cuando fue Paolo Montero a dirigir central. Bueno, sigamos entonces con el siguiente juego, amigos, que es, viste que algo muy uruguayo es el mate, es uruguayo, Gardel es uruguayo, para los uruguayos todo es uruguayo. Y useleche también. Y useleche es uruguayo, sí. El cuarteto de nos, dicen que es uruguayo. No, señor. El cuarteto de nos. Claro que sí, el cuarteto de nos es uruguayo. El cuarteto, más cordobés que el cuarteto no hay, escúchame. Dejánoslo, venía por ahí la cosa. Ah, no está, ah, no está, bien. No, ya lo me hicieron, no me hicieron gráfica. Ok, perfecto, no importa, igual lo voy a sostener. Había otra banda con la que te íbamos a hacer un chiste, pero no te va a gustar. Así que, ya. El humor. El humor. Te lo regalamos, ya te lo usó. Sí, lo usamos porque el señor lo defendió ese chiste, en toda la reunión lo defendió. Lo defendió tanto que se lo ganó. Dije, bueno, tiene que estar. Pero, decíamos, Fernando Peña también es uruguayo. Sí, claro. Hubiese sido Fernando Peñarol si hubiese sido uruguayo. O sea, no me la dibujes. Porque me da más Peña acá, me da más de que fuera Peña. Bien, claro. Están a un paso de bautizar a Enrique Pinti del Este y ya se quedan con todo. No, pero un poco. Pero un poco, Uruguayo. No, Pinti del Este. Bueno, y ahora, amigos, para el final, porque ya sabemos que tiene doble ciudadanía, documento argentino, documento uruguayo. Pero ya le cuestionamos algunas cosas, algunos hábitos uruguayos. Acá vieron que demostré a Gallas, me planté. Pero te vamos a medir el uruguayismo y el argentinismo en sangre. Yo te voy a mostrar algunas fotos y vos tenés que decir cómo las mencionás. Qué es lo primero que te viene, cómo las llamás. Perfecto. Qué nombre usás de estas cosas que yo te voy a mostrar. Y ahí después yo voy a sacar mis porcentajes, mis cuentas, mis guarismos. Si yo te muestro esto, ¿qué es esto para vos? Una medialuna, bizcocho. ¡Upa! Hay polémica, hay polémica. Tiraste las dos. Dijiste medialuna primero. Lo que pasa es que, claro, es medialuna. Sí. Pero, sí. En Uruguay es un bizcocho. En Uruguay es un bizcocho. Sí, el bizcocho. Sí, que buena factura. La panadería vas a comprar bizcocho. Ese, es perfecto. Pero lo primero que te salió fue medialuna. Medialuna. Argentina. Es un 25%. Ahí tenemos. El primero es Argentina. Está para Argentina. Bien, vayan anotando acá. Sí, porque es muy puntual esa la foto, la medialuna. Si me ponía más, capaz que más producción. Más factura. Le están sacando la cédula ahora. No me llama más, me va a bloquear. Segunda foto. ¿Cómo se llama esto? Es de los campeones. Es el campeón. Un campeón. Bien, bien. Uno a uno. Uno a uno. Uno a uno. Perfecto. Te voy a mostrar lo siguiente. Un refuerzo. Igual yo tengo el chip de los dos. Sí. Sos como bilingüe. Soy totalmente. Pensás en los dos idiomas. Según donde esté, ahí me meto. ¿Te viene el sándwich medio en rosarino o te viene el refuerzo? El refuerzo. El charro. Bien. El refuerzo, claro. Porque es como un refuerzo, ¿entendés? Le da cuando... De salame ponele. El uruguayo que forma parte de este equipo, el amigo Makovsky, contó que su madre, vinculada a una actividad donde llevaban a vacunar a unos niños, a uno que era medio díscolo, que no quería, le dijeron dale porque nos tenían que dar el refuerzo de la BSG. Y el flaco fue contento esperando sándwiches. Dijeron, no, no, miren, me refuerzo y yo me voy. Venga, el refuerzo es este. Y no, tac. Y ahí nomás nos acudieron. Así que se presta. ¿Viste a dar cuenta que se presta a confusión? Sí, a confusión. No se presta. No, se abre los pases de fútbol. Están buscando un refuerzo. Es raro. Están buscando sándwiches. Se presta a confusión. Así que bueno, pero dijiste, usaste la versión uruguaya. Así que estás más uruguayo que argentino. Y la última, ¿cómo le llamás a esto? El Pancho. No, Frank Futter. No, Frank Futter nunca supe cómo se dice bien. Frank Futter. Bien, o sea que dijiste el Pancho por un tema de bien. Sí, dos a dos quedó. De vocalización. Pero acá también le dicen salchicha. Pero le dicen Pancho. Con pan es pan. Frank Futter. Bueno, Frank Futter, sí, se fue dejando porque es muy complicado. Frank Futter y con la pandemia se dejó de decir porque el cubo comía la vida. Sí, sí, de alto ataque. Se aplicaba mucho, vaporizaba. Vaporizaba mucho. Bueno, perfecto. Hay una futbolera que es buena también que es la de trancar. Trancar. En vez de trabar, es trancar. Sí, sí, sí. ¡Trancá, te gritaba! ¡Trancá fuerte! ¡Trancá vos! Bien, claramente los números del guarismo me da que... Acá te queremos mucho, Maxi, pero sos más uruguayo que la gente. Sí, no puedo. Es lo que dice el resultado. Igual hago el chip. Porque si voy a una panadería acá, le digo, me da hola, me da bizcocho, me dan los bizcochitos. El bizcocho. Claro. Bien. Lo tengo que estar explicando. Bueno, sáquenos de este atolladero, por favor. Los salvos. Nos vamos a una breve pausa. Después hay más porque tengo cuestionamientos, porque tengo el ukelele lleno de preguntas. ¿Qué será eso? Más adelante te lo cuento cuando seguimos con más pares de comedia. ¡Aplausos! 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 Bien. Tenemos un invitado realmente de lujo que nos ha acompañado muy de buena forma. Se ha sumado a los retos a detectar fallos en la producción, como ningún otro. Aplausos. Hace todo. La verdad que es un tipo... Está contratado. Muy remador. Muy remador. Un amigo. Bien. Gracias. La verdad que lo estamos pasando muy bien. Le mandamos un saludo muy especial a toda la gente en Uruguay que nos sigue. Sí, claro. Mucha gente. Mucha gente que lo ve. Me gustaría que hagas un ciclo en Uruguay también, con invitados uruguayos. Bien. Acá han venido muchos uruguayos, pero estaría bueno ir a hacerlo a Uruguay. Tenés razón. Pero bueno, me gusta mucho. ¡Producción! ¿Qué agenda? ¿Qué se fue? Nota mental. Allá lo echamos, ¿cierto? No puede anotar nada. ¿Portamental? Nota mental. Hacé este programa en Uruguay. Y triunfar allá. Bien. De nada de char. Que bien. Le mandamos un saludo. Siempre voy para allá y me tratan también. Lo pendiente. Acá dijimos. El ukelele también tiene su cuestionamiento y lo va a hacer notar. Y dice más o menos así. Maxi y Luis en pares disfrutan. Y yo tengo el ukelele lleno de preguntas. Actor, humorista y conductor desde Uruguay para el mundo, señor. Y sobre eso quisiera saber, sobre una golosina que ha de comer, un conocido y rico conito. ¿Hay reemplazo argentino para el Ricardito? ¡Qué gran! ¡Qué gran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Me lo llevo para casa! ¡Aplausos de todo! ¡Qué fenómeno! ¡Me encanta! ¡Es un crack! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! El Ricardito. El Ricardito. ¿Hay una analogía? ¿Hay un par? Hay un... Yo creo que en las panaderías, se hace como medio casero. Sí, en conito. En conito. Pero porque tiene merengue. En merengue adentro. El paradería te pega un pico de azúcar que... No. Lo tenés que comer directamente ya. Ya con una vía puesta. La vía puesta acá. Claro, claro. No, no. Este es único. Es único porque... Pero ¿no hubo una golosina que te enamoró cuando venís a Argentina? Decís, este... Sí. Tengo una de acá. Tengo una de toda la vida. Yo vine mucho. Vive también. Familia, abuela, primos, tíos. Bananita Adolka. Ahí está. Hay que educar. A buscar el cliente. A venderle el producto. El mandar el recorte a Adolka. Adolka me encanta. Bien. Hasta el día de hoy. Lo que más me gusta. Bien. Me gusta, me gusta. Porque viste que le sacamos datos. Si salía el chivo, el chivo compartido. Ahí está. Porque vamos a ir a venderlo. Después te pasamos un 20. Bueno, la última pregunta, Maxi, vos has visto este programa, sabés que me la guardo para mí, porque es donde yo me posiciono como conductor para ir al prime time. Y es, ¿qué te hace reír a vos de Maxi de la Cruz? Fue interesante. Aunque parezca raro, pero sabés que yo me río mucho conmigo. No me gusta verme tanto, no me gusta verme. Pero a veces me encuentro yo haciendo cosas y me río, porque a veces me sorprendo a mí mismo decir, no puedo estar tan loco, no puedo estar tan banana de estar haciendo esto. Y me pasa en escenario, en el escenario, solo, en el stand-up, así, con compañeros en el leco, que es lo más me gusta también, porque me divierto. Sí, me gusta divertirme mientras laburo también en las comedias. O me pasa también, como creo que la mayoría de todos los comediantes, en tu casa, en frente al espejo, probando cosas o haciendo cosas, o entras al ascensor y ¡ah! Y ahora lo que estoy haciendo es mirando primero si no hay cámara. ¿Por qué te quedan los ascensores? Ya me ha tocado unas cuantas que después salía y el de recepción te miran diciendo ¿Estás bien? ¿Es necesario? Te vio bajando el ascensor. Probando cosas, uno prueba. Y quizá, viste, el límite entre lo privado y lo público está muy difuso. Ahora ya no, te tenés que estar cuidando para, te metiste, te estás metiendo en la nariz y te empiezas a controlar. No, sabés si te mira alguien, claro. Me empiezas a bien. Pero sí, sí, me, me... Y hay unas cosas que veo, que hice y dije, che, creo que estuvo bueno, luego quiero verlo y me río. Es más, viniendo para acá, el otro día grabé una cosa para Instagram y la estaba viendo recién y me pareció gracioso. ¡Soy muy bueno! ¡No, qué bueno que estoy! Con razón me están invitando a este programa. ¿Está mal? No, está buenísimo. Nosotros también creemos que sos muy bueno, por eso te hemos invitado a este programa. Y yo creo que también por eso vine, porque también ustedes son muy buenos. Somos todos re buenos. Claro, vamos. Producción. Gracias, Maxi, por tu visita. Gracias. Un placer por hacerte. Gracias, un placer. ¡Bravo! Vamos, todo bien. Vamos arriba vos. Vamos arriba vos. Vamos arriba a la celeste. Este es el programa de Comediantes Humanistas. Como digo siempre, para cerrar, vengan de a uno. Nos vemos la próxima. Chau. Gracias. Y sentir que todo es una fiesta, para ser feliz, venga a disfrutar del humor de pares de comedia. Para ser feliz, venga a disfrutar del humor de pares de comedia. Si quieres reír, si quieres gozar y sentir que todo es una fiesta, para ser feliz, venga a disfrutar del humor de pares de comedia. Venga a disfrutar del humor de pares de comedia para ser feliz.